al final me encanta que la música se fusione se toque una palabra que ya me tiene loco esa el vato lo veo tan tranquilo yo no sé si está nervioso no pero guau lo veo que siente orgullo y se siente hermoso que sus raíces estén en su música hola caóticos bienvenidos a un nuevo vídeo no no configuréis nuestro tono de color es que me he hecho un cambio así en el pelo quería parecerme a chucky es temporal pero bueno mientras haya pelo hay esperanza así que vamos allá bueno pasando de todo esto voy a descubrir a una artista que se llama peso pluma y está buscando alguna información porque yo hasta el momento no sabía nada he escuchado el título de la canción que se llama ella baila sola que también es el nombre de un grupo de los 90 que han vuelto esta es la información cuando buscas lo primero que me sale hassan emilio caban de la hija conocido como peso pluma es un cantante y compositor mexicano su fama internacional comenzó en el año 2022 después de colaborar con cantantes como luis r conríquez y natanael cano que yo tampoco los conozco vale tengo que admitirlo 23 años tiene yo flipo o sea flipando me encanta que la juventud pese fuerte vamos a ver qué tipo de música hace he leído que se ha dedicado a hacer corridos y que un corrido es un género musical en méxico que narra la historia verdadera de un personaje real o mítico y narra momentos importantes para rendir homenaje y demostrar respeto hacia una persona o un pueblo peso pluma un mexicano que canta corridos tumbados y bebicosos se sube al número uno mundial peso pluma debuta en eeuu con el tonight show de jimmy fallon y ahí es donde vamos ahora vamos a ver ella baila sola cantada en el tonight show de jimmy fallon que es donde estuvo shakira tremendo porque ahí llevan artistas ya de una fama internacional tú no así que yo creo que ha llegado el momento ahora nos falta saber cómo canta y qué tipo de música hace y cómo es esa canción ella baila sola grabando escúchame tú que eres youtuber pues grabando ya estamos de vuelta directamente nos vamos a ver a peso pluma que también he leído el motivo porque le empezaron a llamar peso pluma y también es por porque alguien le puso ese apodo por la delgadez un boxeador no como ese por esa categoría así que vamos directamente no te olvides que hay dos canales a los que te debes suscribir dos caóticos caóticos plus suscríbete a los dos clic a la campanita de notificaciones activas todas las notificaciones y se sube un nuevo vídeo que a veces lo subo de sorpresa pum y tú lo ves y dices oye este vídeo me interesa lo voy a ver y nada más vamos allá play me fascina que la música en español y que artistas latinos estén triunfando tanto y que se extienda la música con este lenguaje español que es nuestro lenguaje el tuyo y el mío me gusta mucho el nombre ya baila sola porque me trae recuerdos de ese grupo que yo tanto admiré cuando salió en los años 90 y verlo aquí allí mi falo que me trae muchos recuerdos también de shakira vamos a ver wow Vale, siempre lo paro antes de que empiece a cantar Sobre todo cuando ha habido un momentito de música Para decir lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he escuchado Creo que estoy haciendo mis oídos a todo tipo de música Porque hasta esta música que yo no la tengo en mi día a día Lo que he escuchado, oye, me está gustando un montón Me encanta que sea un tío tan joven Me encanta la imagen, que tiene una imagen normal, cotidiana, de calle Absolutamente en vivo, todos y cada uno de los instrumentos en vivo Y música mexicana o regional mexicana Sonando para el mundo entero en una cadena de habla inglesa internacional Me encanta que además están haciendo la música y los coros Todo completamente en vivo La voz como raspada, o sea, tiene como esa voz rebelde No sé cómo decirlo Hay veces que me cuesta buscar porque tampoco me serviría de mucho Darle la palabra técnica, por eso están los vocal coach Le da como un punto dentro de que es un género regional O del folclore, ¿no? Que tiene ese sonido folclore mexicano Le da como ese punto callejero a la hora de cantar Al final me encanta que la música fluya Se fusione, se toque Y todo eso a mí me encanta Bueno, voy a seguir Voy a conquistar tu familia Que en uno día vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bando como yo actúa Está conquistando a la chica que va a ir a sola porque le gusta Y le dice Voy a conquistar a tu familia Que sé que algún día vas a ser mía O algo así Y le dice ella a él que tú estás loco Estás como una puta cabra Pero que ningún vato actúa así De repente escucho la palabra morra y la palabra vato Que yo no sabía lo que eran Pero ahora ya sé que la palabra morra Porque la he escuchado anteriormente Ya en monólogos y en canciones de Mon Laferte Y la palabra vato que la he escuchado en muchos monólogos Y es una palabra que ya me tiene loco esa El vato Es que me encanta eso Me está gustando mucho Sí que es cierto Tiene esa parte de canalla en la voz Yo creo que me entendéis ¿Verdad? No Espero porque si no No sé cómo explicarlo Voy a seguir No soy un vato que tiene varo Pero hablando de corazón Te cumplo todo Te agarro Pegado con su mano Mi compagno se la creo Que al pasar fui yo Me llama mucho la atención Es que lo veo tan joven Y domina tanto la situación Lo veo tan tranquilo Yo no sé si es tan nervioso o no Pero lo veo tan tranquilo Me fascina tanto Que haya llegado A donde ha llegado Haciendo esta música Y no la música Que despunta a nivel internacional Dentro de un sonido latino Que se vuelve a ser Pues los ritmos reggaeton Ahora me gusta Que se están llegando A lugares increíbles La cumbia La cumbia norteña Regional mexicano Sigo Juro por Dios Que era tan perfecto Soy cinturita Como modelo Desde el principio Me enamoraron Ella le gusta Y a mí me gusta Ella Ella le gusta Y el siguiente Guau Perdón Lo veo que siente orgullo De lo que está presentando De lo que está llevando A este lugar A este escenario Y se siente hermoso Que sus raíces Estén en su música Es que es muy bonito Y me alucina ver Cuando una persona tan joven Ahí está Dándole a la música en vivo Con un grupo entero Dándole a la música en vivo En un programa De los demás audiencia Y el orgullo que le ves En la cara Y la letra está diciendo Bueno Es como esa conquista ¿No? Como le gustó Que le gustó de ella La cintura Los ojos Yo también le gustó Pues a ver Pues lo típico De la juventud Las conquistas de amor Míralo Me encanta Es majo Es majo Ha hecho así Qué majo es Guau Pues oye Me ha encantado La juventud de este chico La actitud La sonrisa Todo el tiempo Esa sonrisa Esa voz No raspada Es como Tiene ese punto de urbano De medio punto De los rockeros O de los punks Con otro estilo Completamente distinto Que es que aquí Dices una cosa Y te toman la palabra Al punto Viene la gente pureta A criticarte cualquier cosa Que digas No seas cutre Pero sabéis lo que os quiero decir Tiene ese punto de Le da una modernidad Le da mucho rollo Le da mucho rollo Y me gusta Es como por ejemplo Por ejemplo en España Cantan rumba rock Y le meten a la rumba Como esa voz rasgada Pues él tiene como ese punto También de actitud De En la voz Me ha gustado muchísimo Para ser una canción Tan romántica Con ese sonido Tan Tan regional Tan mexicano Con este grupo Y todo Tan en vivo Quiero que me habléis De este grupo Quiero que me habléis De actuaciones Si hay actuaciones En vivo Porque las actuaciones Que son videoclips O que son CDs Que han salido en vivo Para hacer una reacción A estas actuaciones Hay que cortar las canciones Y solamente se pueden poner Máximo de 6 segundos ¿Vale? Entonces si tenéis por ahí Cosas de peso pluma Que queréis Que yo reaccione Me dejáis comentarios Con el enlace A ese vídeo Siempre que sea de esa manera Y si no Pues tenéis que entender Que voy a tener que hacer paradas Cada 6 segundos Generalmente ¿Vale? Gracias por estar al otro lado Ha sido un placer descubrir esto Y qué alegría Es que se pega La primera vez que la oigo Y ¡Prum! La tengo ya pegada al cuerpo Nos vemos en el próximo vídeo Mira esto es de Juan Gabriel ¡Chao!